Hola, che, hola, hola, hola Estoy en tren del mood hoy, hoy estoy un poquito más enérgico Porque se separan mis viejos Sí, sí ¿Qué comiste rico? Uy, qué buena pregunta Pero qué atenta que es Bianca, boludo Che, Bianca, ¿no te gustaría que nos conozcamos un poquito más, viste? Que yo te abro las puertas de mi corazón, ¿no? Comí pizza casera Uff, pizza de... Ya, abriste un debate flojo ahí de una, ¿eh? ¿Cuál es la mejor pizza? La mejor cosa para ponerle pizza, además de ananas ¿Se pica y no se debo ya? Sí, sí, sí Cierren el orte, hey Calabresa Es buena, pero no es muy buena, es normal ¿Cuánto dura el proceso de un salame? Pero me mataste, Valen, mira si yo voy a saber cuánto dura el proceso de un salame O lo soy de streamer, ¿what? ¿Huevo duro? Es gol, es gol, ¿eh? Eh, morrón con jamón Ahora, esta no es mejor que la de morrón sola Para mí, estoy bien, ¿eh? El que diga que no, ash Pugacita La que tiene cebolla caramelizada ¿Es tan buena como esta? Ah, no Es buena, es muy buena, ¿eh? Picho, retírate la tierra y la pizza que la representa mal Eh, sí, hoy es streamer, seguro ¿Ves que cuando toco acá? Por ahí se me... Se me va la cámara, ¿no? ¿Por qué le pasa eso a la cámara? ¿Sabe qué es lo más gracioso? Que es en el OBS Porque... Mira, me, me de todo Lo me, lo me, lo me Siempre lo mismo Uh, Julio Sí, 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 sí Uh, estoy, hoy, estoy Anda pamphlin Hoy anda pamphlin, ¿eh? Lléname de leche, picho puto Dale, dale, dale Perdón Escucha, para Ricardo Ni nos conocemos No nos conocemos Yo le hablo por telepatía, Mica Vos le hablas así a Mica Sí, Mica Sí, Mica Ey Venga Venga Te estoy mirando, boludo Ey Ey Arra, papa Picho, se me complica Y digo, hermano Mejor apaga la cámara ¿Por qué, boludo? ¿Qué te incomodo? Decime, decime si te incomodo Una chapa La valen mod Uno, dos, tres Que ve cuatro Cinco Basta Ve lo que hace, Valen Ve lo que genera, Valen Diecinueve, veinte Cuatro, veinte Cuatro, veintiuno ¿Pero qué están contando, boludo? Les cuento lo que hice hoy Ya que Mica Eh, Bianca, perdón No, ya empezamos Le río una vez No, no Fue sin querer Fue sin querer No, no Es la segunda vez Perdón, perdón, Bianca Perdón La puta madre No, no, no Perdón, Bianca La puta madre, boludo Me está llamándoselo Pichos, se filtra el número Llámenme Si les da Si les da la nata Llámenme Me están llamando otra vez Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Querés decir algo? Elige de la minita ¿Cómo elige de la minita, Edo? Sí, sí ¿Qué pasa? Si querés decir que son mi stream favorito Siempre me te atiento En tu stream me lo paso muy bien Te agradezco por tanto Vale, maulina Che, ¿en serio quieren que deje stream, ah? Meli ya no nos interesa Ahora que haremos cubulitos machos Yo cuando bailo Suena esto Se los juro por Dios, eh Yo escucho esto Dice el hijo de puta Escuchen, escuchen El picho bailando Hoy es un día Un poco más De color de rosa, ¿no? Ayer es un día Que estaba apagado Estaba gris Yo veo afuera ahora ¿Qué veo? Cómo se la están empomando A la señora de alguno de ustedes Lo dije Gracias por regales O Zoom, Juan Regáleme una me paso back Para, para, para Que ahí transfiero Gracias, picho Por ese subo Para Melisa Perdón Sí, amigos Estoy listo Pero ahora en el stream Así que me retiro Nos vemos Gracias por ver el stream Estuvo Muy bueno Ah, rapapá Sí Me pondría Este jueguito acá Pero, viste No quiero humillar Ningún jugador de fútbol Que me pueda llegar Está viendo Pueden creer que existe El rin de 4, boludo Que hijos de puta Un rin de 4 De nada En el mango Saber cómo pega Al rin de 4 En una botella De medio litro Pero te queda re loco De la calle pa la calle De la calle pa la calle Este tema se ha escuchado Si, watcho Prens de detención Una hora y 18 Un rin lo banco Tengo que hablar Seriamente con ustedes Un segundo Tengo que hablar Seriamente con ustedes Ando en busca De una loba Solitaria Au Yo Lo tengo que decir Yo estoy grande Yo, boludo ¿Por qué se pone a mirar Para el otro lado, no? A ver si alguna guacha Viene acá Por lo menos Para que yo pueda hablar Con ella Y le haga una entrevista Así Che, ¿y cómo te gusta Que te den En 4 O en misionero? ¿Qué haces en 4 Y con mochila? Eh, picho ¿Por qué te vestís así En los streams? Así me he visto siempre, boludo O sea, ¿por qué esa mochila? Anda la concha de tu madre Antigay, boludo Pero estoy hablando Algo serio Filtran el cruce mano a mano Entre elegante y Saramay Momento de silencio Un segundo, eh Yo le llego a ajustar Una de estas elegantes Pero le llego a poner Una de estas Le hago así La cargo Pumba, le hago Lo emboco Lo mato, boludo Lo mato una piña elegante A Saramay Pero, boludo Dale Si somos hombres Somos tipos grandes, boludo Eh Yo les hago una pregunta Yo tendría que subir Una historia así En la que ustedes pongan Hola, hola, hola Así todo en el chat Y yo les subo a Para que entre más gente Desde Instagram ¿Qué es yo? Vamos a hacerse Vamos a hacerse, eh Banco, banco Vamos a hacerse Idea millonaria A ver si entran Diez loba Y dicen Uy, mira No, esta es la primera vez Streamiendo O sea, yo Ya streameaba desde antes Bueno, vengo el rey de Ibai Hola, Ibai Gracias por raidarme, Ibai A rap, papá Bueno, vengo el rey de Rubio Gracias, Rubio Rubio No te hubieras molestado Por raidarme, boludo Qué onda la banda La historia de Radicin Se me subió mal Pero bueno Vengan a pasarse Por mi Twitch Miren cómo está toda la gente Hola, hola, hola Che, hola Pasen a saludar, loco Les pongo un defecto Así para que me botee un poco ¿Qué voy a me botear Si no la pongo ni en pedo? ¿Estamos? Escuchen ¿Me canjé una página de stream? Por fin Te la apago ya mismo, boludo No hace falta que lo canjé Chiste, 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 chiste Joda, joda Bromas, bromas Saludos de Loma Morrico Saludos a Loma Morrico Diar 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 Dos horas ¿Qué pasa? ¿Vamos cerrando? Pero no me tiran esa que me hacen baja Boludo Yo estoy pero allá Y ustedes me dicen dos horas ¿Viste lo que suben TikTok? Lo que suben historia Corte cantando Lo que estás hablando de fondo Mira si este norex No, no, te fuiste Mira si este norex Sexo Hace seis años te van como Y nunca pensé en nosotros Oime una cosita, Nahuel ¿Qué, qué, qué pasa? Sí, sí, habla Estás en el stream, eh Habla Marcha en la concha de tu madre Mira este video, picho La puta madre, boludo Ego, al final ¿Qué me ibas a decir? Lolo, vos te pensás Que yo me acuerdo Que te ibas a decir Vos lo digo Una cantidad Pero tuve ese por segundo Yo tengo PPS En vez de FPS PPS Pero tuve ese por segundo Shhh Ey, vamos a prender Un saumero Limpiamos las auras Limpien sus auras Pumalo, si te da Gracias por esa sub Gracias por la sub Te necesito Sí, sí, hola Sí, vení Vení, gorda Dale, sí, no estoy hablando De ninguna puta Son todas puta de mierda La única que ama Sos vos Dale, nos vemos Te amo Te amo Decime te amo Puta de mierda Arra papa Arra papa Arra papa Arra Sí, sí, va Esto es lo que están Escuchando en mi casa Va Bien Wuhu Ey, buen pizarrón, eh Pizarrón blanco Para fibra indareble Ustedes saben Cómo es, eh La puta madre Espero que les haya gustado El stream de hoy Le metí todas las pilas Gracias por haber estado Loco Los amo Y gracias a los nuevos followers También, obviamente Gracias a todos Nos vemos, che Arra